Yotuberos, acá tenemos amarrado un anzuelo de esos que no tienen agujero, es un anzuelo de paleta y está amarrado empatado de forma totalmente profesional y se hace con esta maquinita que se llama unidad nueva línea de gancho de pesca semiautomática de acero inoxidable de metal y es muy fácil de usar. Lo primero que tenemos que hacer es poner el anzuelo en esta ranura y entra a presión y podemos ayudarnos con un alicate y después el anzuelo lo fijamos con este perno. Pasamos la lienza por la primera grampa, después la pasamos por detrás del cuerpo del anzuelo, levantamos este encuadrador, ponemos la lienza y ahora el encuadrador va a sujetar la lienza que la redirigimos y pasamos por la última grampa. El inicio de la lienza la sujetamos con la yema de los dedos, mientras con la manivela vamos dando unas 5 vueltas más o menos de lienza, que es lo recomendado para atar un anzuelo. Ponemos una leve presión sobre el barrilete de lienza que se ha formado en el cuerpo del anzuelo, el extremo de la lienza lo retiramos de la primera grampa y lo pasamos por el arco de lienza al otro extremo. Ahora levantamos el encuadrador y sin sortar la presión del barrilete de lienza, comenzamos a tirar de los extremos de lienza y vemos que se ha formado el barrilete de lienza sobre el anzuelo. Ahora solo tenemos que aflojar el tornillo sujeto al anzuelo, con un corta uña cortamos lo que sobra de lienza y como usted puede ver se convierte casi en un juego anudar los anzuelos con esta maquinita que la venden en internet. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video, pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender como sacar un anzuelo de un pantalón sin romperlo, y este link para aprender como hacer una marioneta sencilla, y este link para aprender como se hace para afilar las tijeras, y este link para aprender como regar con un litro de agua un árbol en una zona desierta.